Buenas tardes, bienvenidos a Cotillando, soy Frank Cruz y os traemos hoy otro nuevo vídeo. Evidentemente de las cosas más extrañas del mundo para algunos es la forma de comerse un sándwich. Pero bueno, ¿qué no somos nosotros para juzgar a la gente? Pero claro, este vídeo está cargado de gente comiendo Doritos con Nutella, que... cosa, ¿no? Un poco, un poco raro, pero bueno, no vamos a meternos con ellos, no, vamos a respetar. Y antes de empezar, espero que nos dejéis vuestro like y de suscribiros, nos dejes que quieres saber de nuestros vídeos próximos en los comentarios para poder hacerlo en este canal. Bueno chicos, empecemos, vamos a ver lo que nos sorprende en esta gente. Bueno, en Tik Tok y en Youtube se han viralizado estos vídeos de personas que están comiendo Nutella con Doritos. ¡Madre mía! La mayoría están de acuerdo que tiene un sabor bueno y que el chocolate le quita el picante, el picantillo al Dorito. Pero sinceramente a mí no me da por probarlo, porque yo creo que me da una indigestión, me entran un dolor de barriga que me dan ganas de... no lo voy a decir. Bueno, vamos a ver. Miren a esta chica, parece disfrutar lo que come. Y amigas, ¿sabes cuántas calorías tiene eso, amiga? Madre mía. No me quiero meter tampoco a las calorías. Pero bueno, es que después todo el mundo empezamos la dieta, la dieta y todos nos pasamos, evidentemente. Bueno, vamos a ver. Pues a este amigo dice que vio la gloria probar esa estrella combinación. No te vayas a atragantar, por dios. Madre mía de señor, chicos. Más despacio, más despacio. Y esta amiga asiática parece que le gusta también. Parece que también le agrada, sí, sí. Creo que considerar colocar Doritos con Nutella como snack en mis próximas reuniones. Me lo estoy considerando, ¿eh? Yo que sé, porque a esta gente le gusta, pues igual a todo el mundo le gusta y pienso yo que no. ¿Y quién soy yo para decir no comáis Doritos con Nutella? No. Por favor. Colega, deja un poco para los demás. La verdad no me gustaría probar también, ¿eh? Este tipo, que no nos está dejando de nada, ¿eh? Y ahora vamos a ver algunas combinaciones que no esperabas también. Como la de pan con Nutella y Bacon. Dios, ¿lo habías visto alguna vez esto? Es que esto sí que ya me parece un poco re expulsivo. Yo sé que el Bacon con los dátiles vale, pero con pan Nutella y Bacon. Ahí, vamos a ver. También están las papas fritas con Nutella y azúcar glass. Ah, no. ¿Y qué te parece esta combinación? Los espaguetis con Nutella. ¿Qué dirían los italianos de esta combinación? Por Dios, qué desastre. Qué desastre. Yo no quiero eso. ¿Tú te lo comerías? O yo no, a ver. Bueno, chicos. Estas combinaciones tan extrañas de comida se están haciendo virales en internet. Y es extraño decir que se ve fascinante a verlo comer. Pero vamos, yo no me atrevo de momento a hacerlo, ¿sabes? Bueno, ahora nos podéis comentar qué os ha parecido el vídeo en los comentarios. Y decirnos cuál es la comida más rara que habéis probado. Y como siempre, dejarnos el like, suscribirte, activa esa preciosita notificación de campanilla para que puedas ver nuestros vídeos. Yo soy Frank Cruz y te damos un adiós y un saludo desde Cotilleando. Hasta otro vídeo. Chao, 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 chao.